Bueno, yo tenía una relación de un noviazgo de nueve meses. Llegó un punto que no aguanté más y cuando logré tomar distancia de él, empezaron muchas situaciones. Me empezó a seguir en el auto una persecución donde te sentís totalmente insegura. Los hechos siguientes son que un día salgo de gimnasia y a todo mi auto le salía humo, le habían tirado líquido de freno para quemarlo. Otro día, por ejemplo, en el lugar mío de trabajo cortaron toda la parte de electricidad y uno lo cuenta y dice que te quemaron el auto y es como en ese momento como que te tiraron ácido en el cuerpo porque sentís una situación incontrolable donde todo ese hecho va directo hacia tu persona y no tenés una forma de defenderte ni quien te defienda salvo un papel que has hecho una denuncia y que va a la fiscalía. Lamentablemente me tocó un juzgado donde no había juez entonces mi causa estaba en un escritorio sin tomar ninguna medida ante esta persona que todos los días yo me levantaba y decía hoy ¿qué me va a hacer? Asignaron un juez nuevo a ese juzgado donde solamente trabajaba una hora de 11 a 12 o de 1 a 2 me decían que me presente que yo quería que lo escuche al margen de leerlo de un expediente de mi boca lo que yo estaba viviendo me contestó que no se lo ubicaba en el domicilio a este sujeto en el domicilio que yo había declarado que él vivía o sea todo era del sujeto este mentira sobre mentira y la justicia paralizada ante las mentiras de no accionar cuando para mí la justicia tiene que tener un poder de decir no vivís acá, vos sos el que estás mintiendo no te presentás, no estás enfermo y no se tomaban medidas legales hacia él y yo todos los días me levantaba con el terror ¿qué más me podía hacer? también me llegaron a poner un revólver en la cabeza para robarme el celular porque toda la información de las amenazas estaban en mi celular o sea eran hechos, tras hechos, tras hechos al contratar esta nueva abogada que yo contraté que peleaba la situación como si fuera propia hemos logrado la perimetral donde la perimetral él nunca la respetó a él se le ordenó una tobillera y a mí me iban a dar un botón de pánico para yo tener más seguridad ante el acercamiento de él donde nunca se le puso la tobillera y hubo dos órdenes para que se le ponga ¿por qué no se le puso? desconocemos mi expediente también estuvo perdido tres meses hasta que se lo logró localizar me han asignado custodia policial a mí pero era tragicómica la custodia policial porque yo la tenía que ir a buscar a la comisaría yo tenía que buscarla en la comisaría porque me contestaron que no tenía medios de movilidad entonces todo lo que la justicia debería ofrecer en la protección de esa persona pasa a ser todo en un papel que queda en la nada cuando yo creo que la protección número uno debería ser retirarlo de la sociedad a este sujeto que solo está haciendo daño directamente a una persona y no alcanzaban las pruebas que yo presentaba para que a este hombre lo encierren contame esto de que una de las causas llegó a un pedido de juicio y que fue aceptado de todas las presentaciones que yo he hecho con pruebas me han dado lugar a juicio penal pero porque él rompió la perimetral no por todos los hechos delictivos de él que realmente no está en condiciones de estar en esta sociedad circulando como que no ha hecho nada y son personas donde van eligiendo a sus víctimas porque después antes de mí hubo otra y después eligen otra o sea, no es que le pasó solo conmigo es triste porque uno va con todo un golpe psicológico y emocional y al no tener el cuerpo marcado es como que no tuviera valor la palabra entonces cuando vos vas a denunciar como lo he dicho anteriormente queda en un papel y ese tiempo que va a la fiscalía que va a otro departamento tiene 10 días hasta que llega a otro lugar y hasta que el juez ve tu expediente y lo lee y toma una resolución pasa muchísimo tiempo es en el proceso de los tiempos digamos vos haces una denuncia hoy y el juez se entera los 10 días con suerte si ha visto tu expediente si no se perdió tu expediente si no han hecho que tu expediente se extravíe los tiempos en los accionar de los jueces donde una persona donde es amenazada una, dos, tres veces al nivel que he sido amenazada yo, esa persona debería ir a declarar inmediatamente y presentar pruebas defendiéndose si realmente no fue cuando yo presentaba pruebas reales que era él tampoco se accionó nunca hacia él porque no 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 Gracias.